Y también se refirió al asunto el gobernador, Miguel Márquez Márquez manifestó que a través del diálogo el gobierno municipal en León debe librar las inconformidades ciudadanas por la tala de árboles para habilitar los paraderos de la cuarta etapa del sistema integral de transporte. Márquez dijo que la salida a este conflicto tendrá que darse conforme a la ley y respetando las expresiones de los ciudadanos leoneses. Por la imagen de Héctor López Santillana que comenzó a deteriorarse a tan solo cinco meses de haber asumido la administración municipal, Márquez señaló que las decisiones de gobierno traen siempre como consecuencia desgaste. Escuche usted. No, yo estoy convencido, y lo he dicho públicamente, que toda decisión en gobierno tiene quien la ve bien y quien no. Siempre va a ser así, que no nos extrañe. Siempre, toda decisión implica ir con cierto desgaste. Yo lo que creo aquí es, de manera muy clara, que tiene que ser un beneficio para los ciudadanos y obviamente cuidar el tema del medio ambiente. Hay muchas áreas donde se puede también regenerar, muchas áreas donde se puede aplicar obviamente programas de plantación de más árboles, igual de trasplantes, esto es muy importante. Nosotros hicimos en el Cobulevar, algunos tuvieron que hacerse de un lado y otros se pudieron trasplantar, etc.